¿Verdad? Como mujeres estamos aquí, presente, pidiendo que farto la presidenta Áñez y hasta ahora no nos han dado nada de respuesta. Nosotros como mujeres estamos aquí en pleno bloqueo, en plena carretera, pidiendo nuestros derechos, porque la presidenta Áñez no está respetando la ley según la nueva constitución. Y también totalmente nuestros derechos han clausurado la educación y también no hay atención para la salud. Y también no nos han respetado nuestros derechos. Por tanto, nosotros pedimos que se respeten nuestros derechos. Y también, si no nos van a dar hasta mañana, nosotros vamos a llegar hasta Palacio como mujeres. Tienen que denunciar si no responden, si no nos escuchan. De los nueve departamentos, estamos de pie para hacer respetar nuestros derechos como mujeres, hombres, pensando de futuro en nuestra Bolivia. Y también para llevar adelante en parte ideología, tecnología. No nos vamos a cansar. Miles, miles, días más días estamos somando. Este lugar tenemos un histórico, porque aquí hemos luchado por nacionalizar nuestros recursos naturales, el tierra-territorio. Eso es principal, la raíz, hermanos, es sector del bloqueo a nivel nacional de los nueve departamentos. Hermanos, ¿qué queremos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, carajo? ¿Cuándo?